Y pues bienvenidos, estamos en... Esto era Churros y Palomitas para Llevar, pero ahora tenemos una combinación con Cinevértigo, ¿verdad? Estamos con Ernesto Díaz Martínez. Pues ya ni Cinevértigo, ya no sé cómo se llama lo que hago, ¿no? Exactamente, y desde luego Jaime Rosales con quien estuvimos platicando en la mañana. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le ponemos esta sección? Pues no sé, la sección de la... es la hora de la chela, es la hora de la cerveza, salud. Patrocinado por Corona. Patrocinado por Corona, ni modo, no había de otra. No había de otra. Yo brindo con el micrófono porque no alcancé bebida. No había Pacífico, me dijeron, yo les dije, si no es Pacífico, es agua, me dijeron, Corona, bueno, es prácticamente agua. Bueno, es prácticamente lo mismo. Entonces dije, bueno. Hubiéramos preferido la León, del otro excemo. No, pero aquí sería Estrella, porque esa es la local, pero bueno. Es cierto. Estamos aquí reportando desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Logramos agendarnos precisamente una de estas salas exclusivas para hacer entrevistas. Y nos vamos a entrevistar a nosotros mismos porque somos las personas más importantes. Ahorita nos corren. Si ven que de repente llega el señor diciendo, no, sáquense, por favor, pues nos tenemos que ir, ni modo. Es exclusiva, tuvimos que luchar. Exactamente, ¿no? A conseguirlo. De hecho, fue un señuelo porque le dijimos, por allá hay cerveza y se fueron para allá, ¿no? Entonces, pues ya tenemos dos días del festival, hoy es miércoles. Tú apenas llegaste, ¿verdad? Sí, vengo llegando, este, el ADO, apenas acaba de llegar a Guadalajara. Es la primera corrida de un ADO a Guadalajara. Sí, cosa que nunca se había visto antes. El transporte norte de Sonora, me acaban de decir que ya no existe. Ni sabía. Del norte de Sonora, yo recuerdo haberme ido ahí de niño, por supuesto. Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, tampoco el tren, ¿eh? Ya no hay tren. No, ya no. No, ya dije que me subí al metro hoy y me dijeron, ¿cómo metro? Es tren ligero. Exactamente. Sí, es que aquí es tren ligero y las quesadillas, no debes especificar que llevan queso. También pedí quesadillas de huitlacoche, de flor de calabaza y me dijeron que no. Pero bueno, vamos a hablar de temas que sean tal vez más polémicos o menos polémicos, no sé. Jaime, ya estás calentando motores para mañana. Bueno, tú apenas llegaste hoy. Ernesto, tú ya llevas dos días, ¿verdad? Aquí en el festival. Sí, sí. Bueno, sábado, domingo, lunes, sí. Bueno, el tercer día ya esto. Arrestó al tercer día según las escrituras. Y una pregunta, porque tú ya tenías bastante tiempo sin asistir y Jaime, tú, es tu primera vez en este festival. Vamos primero con Ernesto. ¿Por qué regresar de manera presencial al Festival de Guadalajara? Bueno, primero porque me invitaron. Digo, no, no hay otra razón. No, bueno, lo que pasa es que las veces anteriores se habían acomodado otras cosas. En alguna ocasión me tocó ser jurado en el festival este de cortometrajes de Saguenay en Canadá, que era en marzo y eran las fechas de este festival originalmente, pero ahí en marzo. Y después se vino la pandemia y nada más cambiaron fechas. En fin, shit happens, ¿no? Entonces, en esta ocasión me invitaron y se pudieron arreglar los astros. Y bueno, pues aquí estoy. De nuevo, después de creo que cinco años no había venido. Desde el 2018, al parecer. Desde el 2018, exactamente. Y bueno, Jaime, tú ya has estado obviamente en N cantidad de festivales desde distintas perspectivas. ¿Qué es lo que te llamó la atención precisamente para que estuvieras en esta edición? Primero, igual, me invitaron. Yo estoy aquí porque me invitó Estrella Araiza para que platiquemos de piratería el día de mañana con Erick Estrada y nos peleemos bien, a gusto. Demos argumentos, pero también digamos sandeces. Y levantemos la polémica el día de mañana aquí en una de las salas de la Cineteca. Y bueno, de hecho, de eso, ahí vieron, ya tuvimos un par de teasers. Precisamente uno que estuvo compartiendo en Twitter el buen Jaime. Otro encuentro de cuando grabamos el anterior segmento, donde estuvimos hablando sobre los desafíos del cine mexicano. Una charla presente con los compañeros de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Y qué balance podríamos tener, por ejemplo, con este festival en relación a cómo puede influir en el cine mexicano para promoverlo. Porque recordemos que esto fue una muestra. Ha ido evolucionando, se ha establecido como un festival. Y tiene, en teoría, sigue teniendo el film market más importante de habla hispana. O sea, a nivel continente, en español es el más importante y se incluye parte de España. ¿Cómo puede ayudar precisamente la existencia de estos festivales, Ernesto? Precisamente, pues, para que tenga impacto con lo que ocurre con el cine mexicano. Híjole, pues, no. No tiene. No, cómo te diré. Yo creo que los festivales es una novedad, es una plataforma para mostrar películas, para mostrar, incluso en el caso de Guadalajara, como pasa también en Los Cabos, y bueno, y en Morelia igual, es para levantar proyectos, conocer gente, hacer conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que esto luego termine en la, digamos, el encuentro con el público, pues, eso es otro boleto. Es el gran problema, no del festival, ¿no? Ni de este, ni del otro, ni de Los Cabos, ni de Morelia, ni del que tú me pongas, ¿no? Ni del Paseo el Grande, si es que hay un festival en el Paseo el Grande, ¿no? Que seguramente sí, porque en México hay más de 100 festivales, ¿eh? Era como 102, creo que dos por semana, ¿eh? Sí, 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 era una cosa impresionante. La bronca es el público. Y es ese, eso que está ahí hecho, realizado, la película, que debe salir de manera natural, más allá de las paredes de este muy bonito, este, de esta muy bonita cineteca de la, de aquí en Guadalajara. Este conjunto, ¿qué se llama? ¿Qué? Es el Centro de Artes Escénicas Santander. Santander, ¿no? Es impresionante. Y bueno, aquí sí ha habido, esto estábamos comentando antes de que empezara, ¿no? Que yo he visto salas llenas, he visto gente que realmente, incluso, gente que se queda fuera de las salas porque no puede entrar a ver una película. Pero otra vez es la gente que viene al festival, se encuentra con la película, viene a eso, entonces ya hay un público, vamos a decirlo así, predeterminado. Pero el público en general, yo creo que es el gran problema del cine mexicano, ¿no? De los últimos años, porque estamos produciendo muchísimo, 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 como nunca en la historia de México, doscientos y tantos películas, doscientos cincuenta y tantos películas del año pasado. Doscientos cincuenta y dos, creo que fue el número que... Es el récord, pero pues ve cuántas se estrenan y que son un poco más de un centenar, entonces quiere decir que hay otro centenar que no se ha estrenado, más los que se quedan en los otros años. Y si eso ves el porcentaje del público que las ve, pues entonces es como pachillado, ¿no? Entonces, ese es el gran... El desafío. El desafío. Por ejemplo, Jaime, hay una duda, tú que desde luego nos ayudas con una perspectiva desde un extremo que de repente no se menciona mucho en estos sectores, porque aquí hablamos del arte, de la difusión, de tenemos que promover los talentos, se tiene que llegar a las personas, pero pues para que eso llegue necesitamos el factor industria, necesitamos el factor distribución que tú conoces súper bien. ¿Hay algún impacto de lo que ocurre en festivales como este precisamente para que se logren las distribuciones y se hable de un modelo de negocio sustentable con el cine? En la industria, sí. Y lo he estado viendo ahorita en las reuniones, pues porque las escuchas, estás alrededor de todas estas reuniones y te encuentras a mucha gente que dice, acabo de ver una película que vale la pena, esta sí, esta no, me presentaron un proyecto, hay muchos piches. El asunto es, y lo acaba de decir Ernesto, ¿y el público? ¿Y cuándo vamos a ponerle atención al público? ¿Cuándo vamos a tener una industria que se centre en quien está demandando nuestro producto que estamos trabajando? Estamos haciendo un montón de cosas y estamos peleándonos porque la 4T no está apoyando a la cultura y estamos consiguiendo financiamientos de otro tipo y estamos buscando fondos, y llegan fondos de España, llegan fondos de Europa y el público, necesitamos voltar a ver al público, es indispensable. Se nos están olvidando que las historias las tienen que consumir ellos, ellos son los que van a pagar un boleto y tenemos que crear una industria de pago de boleto. Ya estuvo suave y lo hemos estado platicando toda la mañana, ya estuvo suave de que todo lo queramos, que el gobierno nos lo entregue gratis a todos, que el gobierno produzca, que el gobierno exhiba, que el gobierno... Que el gobierno te obligue a ver las películas, porque es lo que, aunque no lo digan, es básicamente el mismo sermón que hemos escuchado desde hace 20 años, exactamente con las cuotas, bueno, más de 10 años que llevo cubriendo festivales, pero ese sermón no ha cambiado. Y hay un factor que, por ejemplo, me gustaría meterlo ahorita a discusión, y se habla mucho del manejo del streaming, las plataformas, ha cambiado el modelo de negocios y ahora dependemos de un jugador más grande, pero la cuestión es, tú tienes también instrumentos para poder combatir con eso, y eso en teoría está democratizando el acceso, que es lo que se ha peleado mucho, porque no es que las personas no tienen acceso a lo que únicamente reciben festivales, y es, espera, ya tenemos plataformas, tenemos distintos servicios que en realidad te pueden llevar a la puerta de tu casa, ¿por qué no hay un impacto con eso? Yo sé que puede haber respuestas que pueden ser un poco más obvias, pero eso en teoría debería estar democratizando el acceso que supuestamente no tenemos. ¿Qué onda con eso? Sí, lo está haciendo, definitivamente lo está haciendo. Estamos viendo una cantidad inmensa de proyectos que se están yendo directo a plataformas, y eso es lo que está haciendo que la industria esté sobreviviendo. De esa lana que reciben para una plataforma es de donde obtienen financiamiento las productoras para poder hacer películas, y para poder entregar cine de autor, y para poder tener películas independientes. Ahorita estamos viendo a Everardo, Everardo es lo que está haciendo con su empresa además, él trabaja para hacer documentales, documentales de autor, documentales impactantes, con un sello, con una firma característica, y lo que está haciendo es tratar de mover la industria, además tan complicada del documental, y lograr vender su documental a distintas plataformas y distintas ventanas. Aún en el streaming tenemos que tomar en consideración el streaming premium, ya llega a otra plataforma donde te sale un poco más barato, y ya después llegas a otro streaming, por ejemplo el de Butaca TV, no es anuncio, pero por ejemplo, donde es por advertising, video on demand, donde nada más es un servicio completamente gratuito, tú descargas tu aplicación, y lo único que tienes que consumir es anuncios, como en YouTube, como este financiamiento, como este modelo de negocio, donde YouTube ha sido tan exitoso, si se está democratizando, si hay una industria importante en México, que es lo que sigue faltando, el desarrollo de nuevos públicos, de otro tipo de públicos, que estén dispuestos a levantarse de su asiento, en su sala, en la comodidad de su sillón, y lanzarse a un cine, no solo a un cine comercial común y corriente, de Cinépolis o de Cinemex, sino de llegar hasta acá, hasta la Cineteca, que todo el mundo me dice, es que está lejos, pues hicimos poco tiempo, en términos chilangos, la distancia no es tanta, pero yo entiendo que en términos generales de la población en México, desplazarse de tu lugar de trabajo, de vivienda, hasta una sala de cine cultural o una sala de cine, donde se exhiba producto independiente, cuesta mucho trabajo, y si además está aburrido, y si además cuesta caro, y si además no hay transporte, pues entonces busquemos este esquema en donde desarrollemos y llevemos el cine a las comunidades, a sus puntos de origen, pero otra vez, cine que estén dispuestos ellos a pagar, porque otra vez, y lo vamos a platicar el día de mañana en la sesión, no es gratis, todo esto cuesta, todos tenemos, o se pone dinero, o se invierte dinero para tener una retribución, eso de que ni el cine de arte se hace por la muera de la arte. Y ahí hay un pequeño comentario, y ahorita pasamos con Ernesto, es que también está mucho ese malentendido, y bueno, piratería, lo que tú quieras, plataformas gratuitas, porque hay plataformas gratuitas, o sea, Filmin tiene un catálogo impresionante, que prácticamente nadie ve, tú como cineasta puedes ofrecer ahí tu película, hasta de gratis, y así decides hacerlo, pero también la cuestión es que, se busca mucho que sea gratis para ti, y el que sea gratis para ti como consumidor, no significa que sea gratis para el productor, producirlo, y para el distribuidor, tenerlo para que llegue a tus ventanas. Entonces, Ernesto, una pregunta, obviamente también aquí en los festivales tenemos el factor, de que tenemos una muestra de lo que existe, y muchas veces nos sirve como para entender lo que tal vez podremos ver en dos años, tres años, tal vez dentro de este mismo año, en relación a el catálogo, ¿se cuenta con una oferta que precisamente pueda ser atractiva para los públicos que buscamos atraer? Basado en lo que podemos ver en festivales como este? Pues algunas cosas, yo creo que hay algunas películas que seguramente van a encontrar un público, que incluso podrían encontrar un público, por ejemplo, estaba hablando de, ayer estábamos hablando de una película que a mí en particular no me entusiasmó mucho, pero que estoy seguro que tiene un público, que es esta película, la de Adolfo, que a mí en particular no me entusiasmó, pero claramente sí está dirigida a un público que creo que sí puede conectar con la película, habrá otras que cueste un poco tal vez de más trabajo, porque son de alguna manera cintas más de autor, por ejemplo, lo que acaba de hacer Sonana con Heroico, y habrá otras que creo yo que sí pueden incluso funcionar mejor con cualquier persona que por azar entra a un cine y ve la película, que es esta, la nueva cinta de Claudia Saint-Lucen. Amor y Matemáticas. Amor y Matemáticas. Entonces yo creo que sí hay una enorme variedad, o sea, pero otra vez, yo lo estoy juzgando desde una posición, ahora sí que... De tu privilegio. Ahora sí desde mi privilegio, profesional y en fin decir, yo creo que esto sí puede o podría conectar de una u otra manera, ¿no? Pero una cosa es lo que uno quiere decir y otra cosa es... Por ejemplo, vamos, yo podría haber pensado que La Usurpadora, por ejemplo, que no es película de festival, pero bueno, es una película comercial, hubiera sido un trancasazo económico y no parece que haya... A pesar de que estamos hablando de distribución de videocine, que es básicamente el brazo más fuerte que existe en la industria en México, si no es que en Latinoamérica. Y no fue así, ¿no? De repente también esto hay que entender cómo funcionan los públicos, y yo la verdad no sé si haya un especialista, un publicólogo mexicano, ¿no? Que entienda cómo funciona. Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo tendencia, una tendencia que tiene que ver más con... También con el... Incluso con el cine de horror. El cine de horror le está yendo bien. El cine de horror mexicano, de hecho, le está yendo bien. Incluso Huesera, que es una película de autora, vamos a llamarle así, o sea, es una película de horror, pero no de... No necesariamente de saltos así, ¿no? De jump scares, sino es una cosa más conceptual. Pues le fue bastante bien para hacer una película que literalmente... Vamos... No hay, por ejemplo, comparando con Usurpador, porque Usurpador es una marca. Sí. Es una propiedad intelectual que podría decir que es valiosísima y que no reflejó acá. Y en cambio, Huesera, yo sé que estuvo resonando en festivales, después llega a exhibición comercial. Un caso tal vez similar podría ser Mal de Ojo, aunque Mal de Ojo es una película de un director que ya tiene bastante tiempo, exactamente. Pero curiosamente son dos películas del mismo género y las dos estuvieron en el top 10 de taquilla, ¿eh? Sí, sí, entonces le digo, podría parecer natural que una película como este musical, sobre una telenovela además, literalmente, que si no todo el mundo vio, nomás leerla sinopsis, ya la vi aunque no la haya visto. O sea, digo, una telenovela, literalmente, este, es la otra nada más en telenovela, ¿no? Roberto Gabaldón, la otra con, con, en telenovela. Eh, con música y con canciones de Cristian Castro y que sí, de Selena, en fin, dices, pues, debió haber, debió haber sido un trancasazo. Y no fue. Entonces, eh, sí me declaro un auténtico, este, ignorante en cuanto a las, en cuanto a poder prever la reacción del público. Pero yo creo que en general es complicado prever la reacción del público. No en México, en cualquier parte del mundo. Quien te dice que ya conoce al público de su país y que esto va a tener un éxito asegurado, yo siento que, que miente, ¿no? Te está mintiendo. Sí, está choreando. Y, Jaime. Rápido, eh, siempre obviamos, sobre todo en este tipo de cosas, a las áreas de venta de cada una de las distribuidoras. Siempre nos vamos y nos peleamos porque los de marketing solo están haciendo, este, películas con influencers, que no es cierto. O que solo saben traducir mal los nombres de los títulos de las películas. que no es cierto, es, también, es, es falso. Una, una campaña de marketing no está bastante, el mejor ejemplo ahorita es la de Spider-Man. Y, los influencers sí sirven, se reflejó en taquilla, pero no fueron lo único. Si reducimos a que una campaña nada más tiene influencers y, y solo porque nos cae gordo Javier Ibarreche, que a mí, en la parte personal me cae bien, este, solo porque nos cae gordo Javier Ibarreche y ya vamos a atacar la película, y vamos a decir que toda la campaña de, de mercadotecnia de, tanto de Transformers como de, este, Spider-Man está basada en eso. Salen las dos, es cierto. Salen las dos, estamos mintiendo, pero bueno, este, a lo que voy es, hablando de las áreas de, de ventas de las distribuidoras, ellos tienen información en Excel, o este, muy científica, a lo que voy es, ellos tienen un récord de taquilla de las películas previas, cómo funcionaron en cada una de las plazas. Y entonces, y el ejemplo, otra vez, y lo estábamos platicando hace rato, de la decisión de partir. La distribuidora sabía perfectamente bien que no iba a meter esa película a nivel nacional. No es una película para los públicos de toda la república. La meten en aquellas ciudades con el potencial económico, o aquellas salas, inclusive, ya, ya olvidémonos, este, es muy quirúrgico el asunto, por eso las áreas de ventas de las distribuidoras son muy grandes, pero de este lado nunca las conocemos, nunca vienen a los festivales, nunca nos estamos peleando con ellas, nunca los mencionamos, pero a veces pueden ser más grandes que el área de marketing, porque el análisis de datos que ellos tienen que tener sobre esta, yo pongo esta película, si pongo esta película doblada al español, o subtitulada en esta sala, en Ciudad Nezahualcóyotl, en Minatitlán, en Mexicali, en Perisur, en cada uno de esos lugares, en Culiacán, me va a funcionar o no, y me voy a un récord histórico de ese tipo de películas similares, y ya van mediando, ya van viendo si vale la pena, pelearse con Cinépolis y decirle, oye, ¿sabes qué Cinépolis? Yo quiero este, este cine en particular, en Tijuana. Que aparte un ligero comentario, y esto viene de, de comentarios de compañeros, que al momento de estar tratando de encontrar puntos de exhibición para sus películas es, ok, ¿haces un acuerdo con Cinépolis? Sí. Pero también la cuestión es que tienes que irte a barbear a los gerentes de cada complejo, para que no escondan los pósters hasta los fondos, y obviamente, otra cuestión que lo mencionamos previamente, negocios son negocios. Claro. Tu película, si a mí me genera audiencia, y funcionó porque tú estuviste insistiendo conmigo para que pongan los pósters en primer plano, y gracias a eso lograste hacer que tenga un primer fin de semana, que recordemos que el primer fin de semana es el más importante, este, con eso logras atraer a las audiencias, perfecto, es una joda, es algo que muchas personas presentes no quieren hacer, pero te ayuda. Pero, ¿y si no? ¿Qué es lo que sucede con algunas películas, algunos complejos cinematográficos? Por ejemplo, los más importantes de toda la república, este, Parque Delta, Cinépolis, Buenavista, Plaza Universidad, Plaza Universidad, en Tijuana hay uno, aquí en Guadalajara, este, y un Cinépolis, este, si, esos cines que tienen tal cantidad de flujo de personas, si tú metes una película, y si tu película no cumple con el 80% de la taquilla, no puedes esperar que el cine te la mantenga, y por eso se dan esos, estos fenómenos raros, y de repente se enoja la gente de que, pues sí, Avengers está de las 18 salas que tiene, este, está, sí, pero, ¿qué es lo que sucede? Porque la gente los está demandando, eso de que Disney se impuso, se puede imponer en un primer instante, pero los de, la gente de Cinépolis y de Cinemex saben perfectamente bien, que, y el mejor ejemplo es ahorita, ahorita está Spider-Man, pero antes estaba Rápidos y Furiosos, saben que tienen que mediar entre ambos, y ver, y así de simple, buscar el mayor retorno sobre tu sala en particular, sabes que tú tenías la sala, este, la IMAX, que es la que más gente tiene en ese lugar, en este conjunto cinematográfico, el estreno te lo pongo ahí, pero la otra película tan fuerte que tengo a un lado, la voy a poner en otra sala, no es IMAX, pero tiene la misma capacidad, y puede ser que tenga mejores porcentajes, que, ojo, porque también eso es una pelea, y ya vamos a la última parte de esto, porque tenemos que ir a grabar otras cuestiones, pero es interesante, porque a nivel Hollywood, este, tenemos ahorita esa discusión entre Tom Cruise y Christopher Nolan, y curiosamente, en este momento, en los últimos meses, tenemos una riqueza, yo creo que, si sabes buscar y sabes ver qué es lo que está en cartelera, no únicamente los estrenos mainstream, este, hay una diversidad muy padre, porque puedes encontrar cine mexicano de distintos géneros, puedes encontrar, vamos a tener la gran pelea que muchos dicen, que es este, Nolan contra Berwyn, Barbie contra Oppenheimer, y Tom Cruise se quiere meter en esa pelea, a pesar de que esas dos, y Oppenheimer sabemos que es para sala de IMAX, y Tom Cruise dice, pero es que yo quiero que me suene imposible que también se vea, y tú me estás quitando ventanas de exhibición, ahí estamos viendo a dos titanes que se están peleando, y Tom Cruise ahí las lleva a la de perder, a menos que mueva las fechas, qué esperanza podemos tener con las películas de los que queremos, que se establezcan cuotas, o sea, también, claro, pero entonces vas y buscas una sala que sepas que te funcione, en universidad, por ejemplo, hay una sala de arte, con unas bocinas tronadas, por cierto, en todos los, en la mayor parte de los conjuntos de cine polis, sí seleccionan una sala, y la gente sabe que va a haber otro tipo de cine en esas salas, pero sí, por favor, tengamos la conciencia de que tienes que llegar a una cuota, de que tienes que llegar a un cierto porcentaje, cuota que no malinterpretemos con cuota que yo quiero imponer de que mi película fuerzas esté, este es otro tipo de cuotas que es más importante, este es otro tipo de cuotas, este es la cuota de que en el cine, para que sea redituable, tu película tiene que dar estos porcentajes de asistencia, este, que es lo que está pasando, y se fijaron en las, en la próxima semana, IMSCINE revela, este, los datos del anual estadístico, pero ya la canacine nos ha dado ciertos datos, y el cine mexicano va en picada, se cayó, es el cinco por ciento, exacto, se ha, se ha, se ha reducido una cantidad de impresión, pero tenemos más películas, y tenemos más producción, entonces, y lo platicamos, es el cuello gotelle, lo platicamos hace rato, no es un problema de oferta, por favor, que se nos, este, quede eso en la cabeza, es un problema de demanda, no hemos construido la demanda suficiente, los festivales ayudan, este festival, lo que yo estoy viendo, es que sí puede ayudar a desarrollar ciertos públicos, obviamente el de Morelia, Los Cabos es más complicado, porque ahí, cómo desarrollas un público, que, no, que se tenga que lanzar hasta Los Cabos, entonces, es otro tipo de festivales, tiene otro sentido ese festival, que rápidamente, y ahí resultó, tú has ido a Los Cabos, ¿no? al festival, y por ejemplo, yo solo lo he experimentado a lo lejos, porque si están en Los Cabos, por favor, contáctenme, yo puedo echarles la mano por allá, este, humildemente, pero por ejemplo, es que es otro sector, y es algo que yo creo que ese festival, lo ha logrado adecuar, se enfocan mucho en el sector industria, íbamos literalmente a atender gringos, algo que por ejemplo, el festival de Guanajuato, sabía hacer en su momento, con la gente que estaba en San Miguel, este, de Allende, sabías que lo que se exhibía ahí, no es para la gente común, no es, este, ahora sí que vamos a atender a los gringos, que nos ayuden a sostener el festival, y probablemente hasta producir películas, en Los Cabos, yo entiendo que precisamente, es ese tipo de público, al que se enfocan, ¿verdad? Sí, y además hay una sección de proyectos, incluso de apoyo norteamericano, o sea, de proyectos, de Canadá, Estados Unidos y México, en el caso incluso de Estados Unidos, a pesar de que, pues es la industria más poderosa del ORBE, de proyectos independientes, pues proyectos indies, en el caso de Canadá y de México, pues hasta cierto punto, son situaciones más o menos similares, aunque evidentemente, el cine canadense, también tiene más fortalezas, incluso en cuanto al manejo de sus públicos, pero digamos, hay una identidad muy específica, como bien decía ahorita Jaime, es un festival que sí está diseñado como para tender puentes industriales de producción, incluso de proyectos específicos, guiones, entre comunidades cinematográficas de los tres países, y creo que ha funcionado, y se ha ido haciendo más sólido el festival con el paso de los años, además que es un festival chiquitito, está reducido, entonces es, digamos, es para un nicho muy, es como un disparo de francotirador, o sea, no quieres una metrata que a ver aquí en la tienda, sino que vamos a sobre algo concreto, es una convención de dentistas que se van a especializar en amalgamas, sí, exactamente, excelente ejemplo, pero bueno, vamos a terminar esta grabación, si tenemos tiempo después vamos a juntarnos para resolver, creo que ya con esto resolvimos todo el problema que existe en el cine mexicano, ya resolvimos el cine mexicano, porque además con una cerveza todo se resuelve, exactamente, para seguirlos, bueno, este video lo estaremos compartiendo en distintas redes sociales, Ernesto, a ti, ¿dónde te encuentran? creo que hay una cosa, una red social más popular que es Twitter y se llama Patreon, ¿verdad? ¿Dónde te encuentran ahí? Ahí pueden ustedes leerme, siempre y cuando suelten primero una marmaja, porque no soy camaleón para vivir del aire, o sea, yo quiero comer carne todos los días, o por lo menos un día sí y un día no, un día de asada, otro de lechuga, sí, entonces ahí les encargo, y bueno, pues en todos lados, literalmente, en Patreon.com, diagonal 10 Martínez, en Twitter, 10 Martínez, en Instagram, en Facebook, hasta en TikTok, pero en TikTok nada más subo videos de mis mascotas, no subo nada de cine, este, y creo que ese resulta más interesante. Tiene más vistas. Tiene más vistas. Ahí lo tienen, Jaime, ¿a ti dónde te encontramos? Bueno, en todos lados. Ya saben que en todos lados. No, pues este, ya saben que soy este, como chile de todos los moles, arroba licuachisme, arroba sin extasis mx, arroba cinemanet, arroba cinematempo, y arroba no existe dios, para que discutamos sobre la existencia o no, de una deidad. Exactamente, este, para temas nada polémicos, mañana estaremos revisando precisamente, muy atentos, este es como el tercer teaser, acerca de la charla en la cual estará Jaime, ahí en mis cuido, y pues bueno, nosotros nos vamos, gracias por acompañarnos, gracias por estar participando en esta bonita mesa. Gracias, esto estuvo muy divertido. ¿A poco no es hasta mejor así en persona? Sí quiero dejar en claro algo, es la primera vez que me encuentro con Ernesto, en vivo, siempre ha sido en vivo, en vivo y a todo con él. Es cierto. Es cierto. Tienes razón. Es cierto. Pues bueno, logramos eso, gracias a ustedes, patreon.com, diagonal churros y palomitas, a mí me encuentran ahí, principalmente con la marmaja que les sobre, porque todos tenemos un Patreon, y dan campos en Twitter, donde se pueden pelear conmigo, ahí tenemos también una tienda de playeras, con la playera oficial de churros y palomitas, porque ahí no criticamos películas, entendemos el cine, vámonos a ver una función ahora y a entenderla.